En Rusia fue sentenciada a 13 años de prisión incumplir un tiempo predeterminado en un psiquiátrico a una mujer que asesinó apuñaladas a su hermana menor por envidia. La mujer, identificada como Elisabeta Drubovina, de 22 años de edad, apuñaló a su hermana de 17 años al menos 189 veces, aseguró el cuerpo de investigación. El director del cuerpo policial indicó al portal web Daily Mail que Elisabeta asesinó a su hermana por su hermosa apariencia, dejándola sin órganos y sin ojos. El tribunal condenó a Elisabeta culpable y fue sentenciada a 13 años de prisión, sin embargo, el tribunal dictó que la agresora cumpliera un tiempo determinado en un hospital psiquiátrico antes de cumplir la sentencia. Las declaraciones de Elisabeta fueron claras en el tribunal y sin miedo de que le aumentaran la sentencia, dijo que tenía celos de lo bonita que era su hermana.